¡Feliz miércoles! Bienvenidos a Primer Impacto Todos. Les saluda Bárbara Bermuda. También les saluda Pamela Silva Conde. Gracias por acompañarnos. Y comenzamos con el azote de Isaac, que ahora es tormenta tropical, pero que, como saben, ha causado estragos en las costas de Luisiana, Pamela. Y la policía de Los Ángeles vuelve a ser blanco de las críticas tras la publicación de un video donde se ve la golpiza que recibe una mujer que se resistió al arresto. Desde California, Salvador Durán tiene las imágenes y nos amplía. ¿De qué se trata y cuál de esas son? Ya volvemos a Primer Impacto. No se vaya. Atraparon a cinco sospechosos de participar en el atentado contra el ex... Mientras tanto, seis personas murieron y otras cuatro resultaron gravemente heridas en Colombia tras la explosión de una bomba en un taxi. Entre las víctimas fatales hay dos hermanitos y Adriana Villamarín nos cuenta el drama que vive ahora la madre. Mensajes en Twitter y Facebook, como siempre les recordamos. Esperamos sus comentarios. Ya volvemos a mucho más aquí en Primer Impacto. Dos grandes de la música, José José y Fernando Villalona, se reunieron en un evento benéfico anoche en la Gran Manzana y todo por una muy buena causa. Así es, y Danida Polanco estuvo allí y tiene todos los detalles. Así que aquí se los presentamos. Pues bien, ahora verán en Primicia en Estados Unidos el nuevo video musical de María José. Así es, se titula Tú ya sabes a mí, que lo disfruten. Qué linda se ve, por supuesto, la vemos todos los domingos. Una de las puestas más queridas de Pequeño Gigante. Así es, felicidades y mucho éxito con esta producción. Vamos a una pausa. Las mascotas son parte del... Pues bien, aunque ya es tormenta tropical, las lluvias de Isaac siguen afectando a Nueva Orleans. Y allí continúa nuestro colega en vivo, Ricardo. Y las autoridades en Nueva York tienen en la mira tres empresas que fabrican bebidas energéticas. Y es que sospechan que no ponen en sus etiquetas la verdad sobre sus componentes. Viviana Avila nos explica. Adelante. Gracias, Antonita. Ahora tenemos una invitada de lujo en el estudio, la dama de hierro Marisela, que está celebrando sus 30 años de carrera artística y viene a hablarnos de esta más reciente producción musical. Gracias por acompañarnos y felicidad por este aniversario tan importante a nivel profesional. Gracias, qué linda. Un gusto estar aquí con ustedes, Karay. Este disco titulado El Marco de mis Recuerdos, que son temas de Marco Antonio Solís, el Buki. ¿Por qué temas de Marco Antonio Solís, el Buki para este disco tan importante en tu carrera? Irónicamente... Bueno, son éxitos, son éxitos de época los Buki, ¿verdad? Así que la luna de miel será más adelante. Más adelante. Después de la promoción. Bueno, muchas gracias, Marisela. Felicidades por este aniversario y por este nuevo disco. Gracias, gracias. A recordar el amor, que es lo más importante. Sí, sí, sí. Los espero el sábado a todos ustedes en mi concierto. Gracias, Marisela. Ok. Y así debemos de ser todas las mujeres. Damas de hierro, gracias, Marisela, por estar aquí en Primer Impacto. Un besito para ti y suerte aquí en Miami. Como saben, los beneficios del contacto con animales se ponen a prueba con un programa que lleva mascotas a las escuelas. Algo muy interesante y esto es para incentivar la educación. Xiomara González Gobea desde Miami nos cuenta. Iniciativa. Claro que sí. Todas las escuelas pueden participar de este programa. El dinero se otorga anualmente a discreción de la fundación para que tengan una idea y solo puede ser utilizado para adquirir las mascotas o los gastos que impliquen tener el animal en la clase. Y si desea más información, es facilito. Visite la página de Primer Impacto en univision.com a llevar las mascotas al colegio. Y si es para algo bueno, pues ¿por qué no? Adelante, Pamela. Interesante. Y entramos a una de las prisiones más peligrosas del mundo para conocer a los... Cuando nuestro reportero, New York City, se dijeron que podría entrar con una cámara en un penal de Perú, no lo pensó dos veces, a pesar de que es una de las prisiones más peligrosas del mundo. Allí conoció al hombre que ha jurado cambiar la tradición de violencia y corrupción que reinaba en el lugar. Veamos. Ahora el coronel Garay se esfuerza por erradicar la proliferación de armas dentro de la cárcel y para evitar que desde ahí salgan llamadas para cometer crímenes y secuestros. Bueno, amigos televidentes, Pamela, llegamos ya al final del programa, pero mañana nos vemos, si Dios permite, con más noticias de impacto. Ahora los dejamos con imágenes del arrasador paso del huracán Isaac, una tormenta tropical. ¡Gracias!